¡Suscríbete! Esto me puntualizaba un par de Saña Para que la UFC Sí Que filtra Juan Carlos Mire Que es entre línea Tea y Borja Casi sin exceso Es el más talentoso Recorrido en el fútbol ecuatoriano El resbalón de Lucas Con la marca de Velasco Sí Está con la marca de Velasco encima Y lo Y yo creo que es una cachetea Eh... Esta, vea Mire Qué muy buena Fútbol de jugador Sí, mire, vea Sin parar Yo, ¿no? La toca a alguien Rometapia Sí Y no Es más Te pago ¿Ves? ¡El fútbol! Los cambios los me dio el fútbol Lo puso Barcero En salida de Abate Peje Titi Ortiz A la buena posición Y el número 10 Pasa pesada a la segunda Ángulo Alíteno Ortiz Es que no llegue Ni esta presura A afectarlo Alíteno Ortiz ¡Pineira! Últimos minutos Evitar que salga Más allá de que Alcalde por perdida Ninguna pelota Esperando la pierna del pie Ahí podemos ver la jugada El cambio de frente Díaz Teda Hace una combinación Viento el pase Con Tercectan Llega de nuevo Le puso el segundo ¡Vale! ¡Joder, ya,ter, ya! ¡Molaco! Ahí va la nueva Adelantado Yane Jamin Cárdenas El portero de El camino Era para el lado izquierdo De él Corozo Con el número 3 Adelantado Desde el 2 y 3 El 2 y 3 Yane Cárdenas Yane Cárdenas ¡Gol! No tenga la velocidad De otros tiempos Javier tiene las ganas Y la sepa Para de esto Anotra A ver, Damian ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! Una noche sensacional Una asistente Jugada de Indolfo Metiéndose al área Y definiendo Ya no Barcelona ¡Sí, Damian en el cuarto! No, estaba habilitado Dereza